y le doy la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Cristal Mendíbil, ¿cómo estás? Buenos días, excelente inicio de semana. Muy buenos días, Enrique, qué gusto saludarte y saludarlos a todos ustedes. Y miren, gracias a cámaras de vigilancia, dos vehículos utilizados en el ataque del empresario Eduardo Beaven ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que aquí le presentamos las imágenes en su momento, fueron vistos estos delincuentes en el Estado de México y en Hidalgo. En Hidalgo fue detenido Jonathan, integrante de la Unión Tepito y uno de los presuntos agresores del empresario. Se le aseguró un vehículo con placas de circulación de Guerrero, además de un arma de fuego y 10 teléfonos celulares, 130 bolsitas con droga, tres chips para teléfonos celulares y un cargador vacío. Y en más de este caso, Giovanni, alias el Alemán, señalado como el autor intelectual de este ataque al empresario Eduardo Beaven, fue vinculado a proceso este fin de semana, entonces va a permanecer preso en el reclusorio norte los próximos dos meses. Hablando de inseguridad, el expresidente Felipe Calderón fue a Morelia, en Michoacán, en donde dice que el problema que enfrente, el problema que está enfrentando esta entidad, pues solo puede ser resuelto atacando el crimen organizado con la fuerza del Estado. Yo supongo que como él lo hizo, ¿no? Mandando ahí a un comisionado como fue Alfredo Castillo, en su momento lo hizo Peña también, que bueno, finalmente después de él, de Calderón, vino Peña, y el asunto no se ha resuelto, pero bueno, sobre las recientes declaraciones del presidente López Obrador, en donde asegura que la delincuencia creció durante el sexerio del panista, esto fue lo que respondió. Si le sirve echarme la culpa, que es el gran pretexto que tienen a nivel nacional, que lo hagan es injustificado, pero yo los quiero ver pues en unos años ya, con todos los instrumentos a su alcance, ojalá puedan resolver este tema que agrava tanto a los michoacanos y a los mexicanos. Total que ni uno ni otro, pero bueno, desde que dejó la presidencia en 2018, Enrique Peña ha buscado pasar desapercibido en la vida pública, sin embargo, este domingo, ve nada más que vergüenza, ay, qué pena con las visitas, bueno, un juez de Guerrero negó de manera definitiva la suspensión que solicitó el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, para que la unidad de inteligencia financiera desbloqueara sus cuentas, el juez dice que no pudo acreditar la titularidad de las cuentas bancarias, José Luis Abarca, relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, está recluido en el penal de máxima seguridad del altiplano por delincuencia organizada y lavado de dinero. Y como parte de las medidas que el gobierno federal va a tomar para combatir la violencia en el estado de Guerrero, el presidente López Obrador informó que serán miembros de la Marina quienes asuman el mando de la seguridad pública, tanto en Guerrero o en Acapulco, bueno, pues aseguró que con esto se evitará la colusión de las autoridades con el crimen organizado, esto fue lo que comentó. Esto ayuda mucho, porque los crímenes se solapan y se promueven por la complicidad, por la asociación delictuosa que se da desde los gobiernos municipales, los gobiernos de los estados. Toda la información internacional, Quique Villanueva, buenos días, Quique. Hola, Paco, ¿cómo estás? Excelente inicio de semana y bueno, pues la noticia del fin de semana. En una operación conjunta entre el Ejército, Fuerza Aérea y Policía de Colombia, autoridades capturaron a Dayro Antonio Usuga, alias Otoniel, considerado como el narcotraficante más buscado del país y jefe máximo del llamado Clan del Golfo. Por el capo, Estados Unidos ofreció una recompensa de cinco millones de dólares. El presidente Iván Duque dijo que la detención de Usuga es el golpe más duro al narco en este siglo en Colombia. Imagínense nada más. Ahora nos vamos a Sudán. Fuerzas militares detuvieron a varios miembros del gobierno. Según el Ministerio de Información del país, el principal grupo pro-democrático llamó a la población a salir a las calles para impedir un aparente golpe militar. Agregó que se había bloqueado el acceso a Internet y que los soldados habían cortado puentes. Un golpe militar sería un gran revés para Sudán, que ha luchado por avanzar en su transición desde que el veterano autócrata Omar al-Bashir fue destituido en medio de protestas. Momento, por supuesto, de ir a las redes sociales con toda la información también de la pregunta del día. Marlene Stahl, ¿cómo está? Muy bien, Paco, sea muy buenos días. Buenos días también a todos ustedes. Gracias por amanecer con nosotros en este momento, cinco de la mañana con 57 minutos. Y les recuerdo, a través de nuestras redes sociales, hay una pregunta para que participe con nosotros. México debería pedir ayuda extranjera para enfrentar a los grupos del crimen organizado, sí o no. Recuerda nuestro hashtag, es abre los ojos y, por supuesto, permanezca a través de redes sociales, también muy informado con nosotros en arroba imagen sea. Voy contigo, Paco. Gracias, y por supuesto, nosotros vamos a hacer una pausa, pero al regresar, el sueño de más de 400 migrantes, pues terminó en manos de las autoridades mexicanas que los detuvieron, estaban en la caja de un trailer, una caja doble, y eran 486, 152 de ellos fueron detenidos también en Tamaulipas. Al regresar del corte, le tengo toda la información al respecto. Y también, además, desde Tapachula, Chiapas, ya salió la quinta caravana migrante del 2021, integrada en su mayoría por haitianos y hondureños. Estos indocumentados quieren llegar a la Ciudad de México, son vigilados por la Guardia Nacional. En minutos detenemos todos los detalles. Miren, como ya le decía, el Instituto Nacional de Migración pudo detener a 334 migrantes que, miren, viajaban además de todo con mucho peligro, ¿no? En la caja de un trailer de esta marca de galletas, ahí en Veracruz, algunos ya tenían sofocación, consecuencia, por supuesto, del calor, la falta de ventilación. La mayoría eran hondureños, guatemaltecos y salvadoreños y fueron trasladados a la sede del Instituto Nacional de Migración para revisar su legal estancia en el país. Obviamente, el conductor está ya detenido con el Ministerio Público. También en Tamaulipas, el Ejército detuvo a 152 migrantes de diversas nacionalidades, iban en una caravana, 47 vehículos en total, se trasladaban en autos compactos por una brecha en el municipio de Camargo. No tenían documentos tampoco que acreditaran su estancia aquí en el país y fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración allá en Ciudad de Reynosa. Ya podrían, además de todo, ser víctimas de polleros, así que por eso también los están poniendo a disposición. En Tapachula, en Chiapas, obviamente, por el otro lado, en el sur del país, miles de migrantes, en su mayoría son de Haití, de El Salvador, de Honduras y de Guatemala, salieron rumbo acá a la Ciudad de México. Son vigilados por la Guardia Nacional. Son centroamericanos en su mayoría e iniciaron una nueva caravana. En la quinta de este año y tras caminar desde la ciudad de Tapachula, en la Comunidad Nuevo México, ya los esperaba la Guardia Nacional y los elementos del Instituto Nacional de Migración, quienes montaron un cordón de seguridad, pero fue disuelto con una estampida. En la irrupción, un niño resultó lesionado de la cabeza. Caminan a la Ciudad de México para buscar solución y ser atendidos por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y por el propio Instituto Nacional de Migración. La mayoría de ellos caminan con un amparo bajo el brazo. Desde hace dos años y otros hasta hace unas semanas, llegaron a Tapachula y no han podido obtener la regulación migratoria, por lo que decidieron organizar la marcha por la paz, la justicia y por la libertad de los migrantes. Algunos caminan en la caravana, a pesar de contar con un supuesto amparo que les permite el libre tránsito. Nos hemos amparado ante un juez federal, ustedes pueden ver, no solo nosotros, vienen varios en la caravana amparados con este documento federal. Ahora, nosotros vamos en una caravana, ¿por qué? Porque Migración nos está respetando este documento. Este documento es un documento legal que nos autoriza a poder pasar libremente todo México, de la frontera sur a la frontera norte. Pero Migración lo que hace es que nos está bajando de las unidades de transporte y nos están rompiendo los documentos y nos están regresando a la cárcel en esta ciudad cárcel, que es Ciudad Tapachula. La caravana espera partir este lunes desde el municipio de Huehuetán hacia Huizcla. Los organizadores no tienen una fecha específica para llegar a la Ciudad de México y continuar con los trámites de sus documentos. Para Imagen, Gaspar Romero. Acompáñame, vamos a ver qué está pasando en el mundo. Ya le comentaba, el narcotraficante más buscado en Colombia, Dairo Antonio Úsuga, fue detenido tras una operación conjunta del Ejército, Fuerza Aérea y Policía del país. Ha sido capturado Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el máximo cabecilla del Clan del Golfo. Por este sujeto, Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares. La caída del jefe de la banda narco, más grande de Colombia, representa el principal golpe del gobierno del conservador Iván Duque al crimen organizado en el país que más exporta cocaína en el mundo. No solamente estaba en el cartel de los más buscados por narcotráfico y reclutamiento, sino también por abuso de menores. Quiero también destacar que sobre este delincuente existen órdenes de extradición y trabajaremos con las autoridades para lograr también ese cometido, sin que eso sea obstáculo para que también se conozca toda la verdad sobre el resto de sus crímenes en nuestro país. Úsuga, de 50 años, lidera un grupo armado que se autodenomina Autodefensas Gaitanistas de Colombia y tiene presencia en casi 300 municipios del país. El capo fue capturado en Necoclí, uno de sus principales fuertes del grupo, también conocido como Clan del Golfo, cerca de la frontera con Panamá. Según la policía, la organización ha sido diezmada por una serie de golpes de las autoridades contra el círculo cercano del capo, que se ocultaba durmiendo en la selva y sin utilizar teléfonos. En 2017, Otoniel había anunciado su intención de llegar a un acuerdo para someterse a la justicia. Mejor vámonos a otra información. Perú superó los 200 mil muertos por COVID-19 y se mantiene como el país con la mayor tasa de mortalidad del mundo. Sin embargo, el Ministerio de Salud dijo que el país presenta una reducción gradual de nuevos casos y muertos, situación que principalmente se atribuye a la vacunación. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la pandemia durará un año más de lo que debería porque los países más pobres no están recibiendo las vacunas que necesitan. En ese contexto, un líder de la OMS aseguró que la crisis provocada por la propagación del virus COVID-19 podría prolongarse fácilmente hasta el 2022. La pandemia terminará cuando el mundo decida acabar con ella. Está en nuestras manos. Tenemos todas las herramientas que necesitamos, herramientas efectivas de salud y herramientas médicas efectivas, pero el mundo no ha usado esas herramientas adecuadamente. Ahora vamos a ver cómo avanza el coronavirus aquí en México. El viernes terminamos este programa con 3 millones 772 mil 556 casos confirmados de COVID-19 en México. Pasó el fin de semana y hoy, de acuerdo con los últimos datos reportados por la Secretaría de Salud, hay 3 millones 783 mil 327 casos acumulados, 10 mil 771 casos entre viernes, sábado y domingo. En este fin de semana se sumaron 677 fallecimientos por el virus, así el número de muertes se eleva a 286 mil 346. Recuerde que seguimos en la fase 3 de la contingencia sanitaria. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el semáforo epidemiológico es el mismo de la semana pasada y no coloca estados en rojo. 20 entidades están en color verde, entre ellas la Ciudad de México, Baja California en naranja y los otros dos 11 estados en amarillo. Este semáforo estará vigente hasta el 31 de octubre. Y durante el primer fin de semana que en Veracruz pues tuvieron ya el semáforo verde epidemiológico oficialmente, vea lo que sucedió. Así los antros en Boca del Río, repletos cuál sana distancia, cuál pandemia, aunque la entrada sí se pide cubrebocas, se ofrece gel antibacterial y se toma la temperatura, pues de qué sirve, ¿no? Si avanza la noche y todos se olvidan de este tema, de las medidas de sana distancia, bueno, pues en la zona, en esta zona de Veracruz se concentra el mayor número de contagios y defunciones por COVID, pero así, así están los jóvenes por allá. Lo mismo ocurrió en calles del Estado de México, vea nada más, autoridades piden a la gente que se siga cuidando, que cumpla con los protocolos para evitar una cuarta ola de contagios. La gente se sigue cuidando, pero no en el porcentaje que debería de cuidarse. Llamado no a las autoridades, a las personas que hagan conciencia, porque no es un juego la enfermedad. Luego de que el Estado de México pasara semáforo verde al disminuir los casos de COVID, la movilidad en las calles y comercios aumentó. En Tianguis, representativos de Netzahualcóyotl, el aforo se incrementó, pues familias que durante meses guardaron la cuarentena, hoy nuevamente salen. Pues es que los domingos siempre ha sido así aquí, en San Juan, hasta esta zona de la clínica Vintrigo, siempre ha habido bastante gente los sábados y domingos. Bueno, pues se supone que ya la mayor parte de la gente ya está vacunada y que pues ahora sí que, de hecho, pues la gente a veces no cree y hasta que no le pasa, pues entonces es cuando creemos y nos tenemos que proteger. Como tres meses, ¿verdad? Como tres meses que empezamos medio a salir y teniendo necesidades y todo, pero pues no. Y aunque ha aumentado la movilidad y los aforos, aún continúan muchos sin utilizar cubrebocas y sin cumplir con la sana distancia, como en el Tianguis de la Avenida Tuscoco y en el de Amanecer Ranchero. Pues yo los veo igual, algunos se ponen, algunos no se ponen cubrebocas. Pues ahorita yo veo más que antes, antes les valía. Ello podría provocar que haya un retroceso en el semáforo y nuevamente afecte la economía. Pues que tenemos que tener todas las precauciones debidas para no poder regresar a otra, a otra etapa, ¿no? Pues a lo mejor podemos lograr algo para poder salir adelante, ¿no? Gente que anda aquí en el Tianguis, luego se ve el cambio de que antes era el semáforo verde, había poca gente, ya se ve más personas. Pues probablemente sí, sí se puede otra vez regresar a lo mejor al semáforo rojo otra vez, pero como le digo, muchas no se protegen. El exhorto de las autoridades es seguirse cuidando y cumplir con los protocolos para evitar un cuarto repunte. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. Y atención, por favor, porque sigue la vacunación aquí en nuestro país. Hoy, por ejemplo, 25 de octubre comienza en la Ciudad de México la vacunación para los menores de 12 a 17 años que tengan alguna comorbilidad. La jornada concluye el jueves, va a concluir el jueves 28. Se estima que 400 mil adolescentes sean beneficiados. Y bueno, las dos sedes están apareciendo ahí en su pantalla. Recuerden que los menores deben estar registrados en la página mivacuna.salud.gov.mx. Padecer una de las 40 comorbilidades señaladas ahí en el sitio. Deben presentar una responsiva y un comprobante médico. Y durante este mismo periodo se va a llevar a cabo la aplicación de segundas dosis. Esto para jóvenes de 18 a 29 años de las alcaldías de Iztapalapa, Coyoacán, Álvaro Obregón y Azcapotzalco. A ellos se les va a aplicar la vacuna rusa Sputnik. Recuerden llevar su identificación oficial, comprobante de primera dosis, además del formulario de vacunación. Los detalles de la jornada también los pueden consultar ahí en la página, vacunación.cdmx.gov.mx. Enrique, ¿cómo va la vacunación en nuestro país? Ahí la llevamos, ahí la llevamos. El último reporte cristal de la Secretaría de Salud señala que este fin de semana se aplicaron un millón 714 mil 770 dosis en el país. Así, el total de vacunas aplicadas hasta el momento es de 115 millones 185 mil 985. Estas corresponden al 78% de la población, pero solo mayor de 18 años. 53 millones 487 mil 503 dosis corresponden al esquema de vacunación completo, es decir, personas que ya recibieron las dos dosis de la vacunación. Y hablando precisamente de vacunación, un país que marcó, creo, a todos los demás fue Israel, porque su campaña fue de verdad exitosa, sus jornadas fue una de las más exitosas del mundo, aunque, atención, porque ya subieron de nueva cuenta los contagios y las muertes por COVID-19. Pero, ¿cómo es que se llevó a cabo desde el principio esta vacunación? Aquí le presentamos la historia. Tecnología, centralización de datos y una sola vacuna, Pfizer, la más segura basada en evidencia científica, fueron las protagonistas de la historia detrás de la campaña más exitosa del mundo en Israel. Además de garantizar a cada ciudadano vacunado su comprobante digital para darle acceso a bares, eventos deportivos, culturales o restringirlo a quienes no lo están, ha sido la clave para identificar el comportamiento de la pandemia en ese país y lograr un regreso a clases presenciales seguro, ya que solo se autoriza cuando 70% de los estudiantes mayores a 12 años completan su inmunidad. La vacunación queda registrada automáticamente en un sistema de datos compartido y universal que, por ejemplo, facilita que una persona no se vacune varias veces, por un lado, y por otro lado, que en esa base de datos única en la que finalmente llega toda la información de los vacunados, permita también al sistema generar los QR, los QR, que permiten después dar y garantizar a la gente vacunada el acceso al tipo de actividades que la gente vacunada puede tener en este momento en un país en Israel, donde hay restricciones para los que no están vacunados en relación a los vacunados. En Israel, la centralización de datos de vacunación ha permitido a las autoridades sanitarias identificar que esta cuarta ola que actualmente atraviesa es la de los no vacunados, pues representa el 99% de los contagios. Y la mitad de este 99% de contagios se encuentra entre niñas y niños menores de 12 años, ya que la farmacéutica Pfizer-BioNTech aún está en espera de la autorización por parte de la FDA de Estados Unidos. Menores de 12 años todavía no, es un desafío importante que no, porque hay un porciento importante de niños menores de 11 años, de 12 años, que se están contagiando y que representan, hoy en día representan prácticamente un 50% de los contagiados diarios. Menores de 12 años todavía no, es un desafío importante que no, porque hay un porciento importante de niños menores de 11 años, de 12 años, que se están contagiando y que representan, hoy en día representan prácticamente un 50% de los contagiados diarios. Por supuesto, como se sabe, los menores de 12 años se contagian, pero no se enferman en su mayoría, o tienen una enfermedad muy leve. Y eso representa un problema muy grande, porque básicamente esta cuarta ola que estamos pasando en este momento, por lo cual también se aceleró el tema de la tercera dosis de la vacuna, tiene que ver con, la llamamos la ola de los no vacunados. Tenemos un desafío muy grande que tenemos en un país de 9 millones y medio o un millón y medio de adultos que hasta ahora no se han vacunado ni siquiera con una primera dosis. Hadassi Internacional es la institución médica más grande de Israel, un emblema de innovación en medicina en el mundo, que desarrolló gran parte de todos los planes tanto de vacunación y los protocolos para pacientes de COVID que se usan en Israel y se han compartido en muchos lugares del mundo, incluyendo México. Otra gran decisión que tomó Israel en su plan de vacunación fue seleccionar una sola farmacéutica para inmunizar a su población, pues eso permitió convertirse en un microcosmos para Pfizer y saber cómo funciona su vacuna en un país con una base centralizada de datos y un sistema de salud muy organizado y basar sus resultados 100% en estadística. Para Imagen, Claudia Solera. Hasta el pasado 30 de septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social registró 7 millones 896 mil 757 trabajadoras, es decir, un aumento de 114 mil 866 empleos con respecto a febrero del 2020, justo al inicio de la pandemia. Con esto, el empleo de las mujeres recuperó y superó el nivel registrado previo a la emergencia sanitaria. Destaca el IMSS los registros de los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango y Tabasco. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar 19 pesos con 57 centavos a la compra y 20 pesos con 70 centavos a la venta. El euro, 21 pesos con 57 centavos a la compra y 24 pesos con 27 centavos a la venta. Y mire, vamos a hacer una pausa, pero al regresar, el gobierno de la Ciudad de México anunció que se encargará de supervisar la seguridad en la rehabilitación del tramo elevado de la línea 12. Al regresar del corte, le tenemos el anuncio que hizo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. No se vaya, por favor. Mire, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que ella, o sea, el gobierno de la Ciudad de México, va a estar totalmente a cargo de cuidar la seguridad en la reparación del tramo elevado de la línea 12, que va a contratar directamente a los responsables de obra y a los corresponsables de seguridad estructural en estos trabajos que va a llevar a cabo Grupo Carso. Esto es lo que dice la jefa de gobierno. Sería principalmente Carso en esta parte elevada del tramo metálico. El gobierno de la ciudad lo único que va a contratar son los DROs. y los corresponsables de seguridad estructural, consideramos que es importante esto también por un tema de conflicto de interés, entonces es mejor que se contraten desde el gobierno de la ciudad. Lo demás, proyecto ejecutivo, supervisión, etcétera, va a ser contratado directamente por la empresa. Ricardo Monreal, que usted lo conoce, es el líder de Morena en el Senado, dice que hoy las comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativos van a discutir las minutas de la Ley de Ingresos y de la Miscelánea Fiscal 2022 para llevar más tarde los dictámenes al Pleno del Senado, eso mañana, mañana martes. Dice que durante los dos meses que restan al periodo actual de sesiones, el periodo ordinario, el Congreso de la Unión tendrá mucha actividad y discutirá y en su caso aprobará los proyectos legislativos para profundizar y consolidar la cuarta transformación. Y ya ve estos comentarios que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, desafortunados y lo podemos llamar así, sobre la UNAM. Bueno, pues los diputados priistas ya salieron a la defensa de las universidades públicas, en particular de la máxima casa de estudios de la UNAM y su presupuesto. Luego estas descalificaciones que hiciera la semana pasada el presidente, quien afirmó que la máxima casa de estudios se ha derechizado, fue lo que comentó el grupo parlamentario del Tricolor ahí en San Lázaro, destacó el espacio plural que es la UNAM gracias a su autonomía y libertad de cátedra. Y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, rechazó que el instituto quiera bloquear de alguna manera el proceso de revocación de mandato. Lo que dijo fue que de concretarse la consulta se va a realizar en un marco de legalidad, de certeza y de transparencia, por lo que ya se ha iniciado con los trabajos preparatorios. Es falso, como dicen algunos, los detractores de siempre, que el INE pretenda bloquear un eventual proceso de revocación de mandato. Todo lo contrario, el INE se prepara tomando decisiones puntuales en tiempo y forma para que, si así lo deciden las ciudadanas y los ciudadanos, todo esté listo para que puedan ejercer sus derechos constitucionales en condiciones plenas de legalidad, certeza, transparencia y cómo ha venido ocurriendo en los últimos años, cuidando la salud de votantes y de funcionarias y funcionarios de casilla. Desde Tapachula, Chiapas, salió la quinta caravana migrante de este año, integrada en su mayoría por haitianos y hondureños. Los indocumentados que quieren llegar a la Ciudad de México buscan ser atendidos por la Comisión Mexicana de Ayudas Refugiados. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, estuvo en Xochimilco, resaltó que hay un incremento significativo en la comercialización y producción de la flor de cempasúchil en el suelo de conservación de la Ciudad de México. Por cierto, ¿ya vio que sacaron una cerveza con flor de cempasúchil? ¿A qué sabrá cempasúchil? Los productores de flores cempasúchil en las alcaldías de Tlagua y Xochimilco, con el apoyo del gobierno de la Ciudad de México, buscarán producir la semilla de esta flor, debido a que toda es de importación. Durante una visita a la zona chinampera de Tlaxalmenalco, en Xochimilco, acompañado del secretario de Desarrollo Económico, Palalá Cavalli, la jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la producción de flores cempasúchil se quintuplicó en tres años con semillas de Estados Unidos. Imagínense que hoy la semilla, que esa es la siguiente etapa que necesitamos trabajar, viene a veces de Estados Unidos, no se produce aquí. Entonces, además de la producción de cempasúchil, tenemos que trabajar para que haya nuestros propios bancos de germoplasma, nuestras propias colectas de semillas, producción de semillas, para que realmente se produzca todo aquí. No necesitamos necesariamente de la importación de las semillas, que junto con ustedes estoy segura que podemos lograr. También se incrementó el número de flores cempasúchil de 664 mil plantas a 3.5 millones en tan solo tres años. En el caso de los productores, se incrementó de 100 a 1.801 productores, además de que se expandió la comercialización de la flor, que se encontraba en un 65% al 100%. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Seis de la mañana ya con 34 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Momento de ver cómo va nuestra pregunta del día. Si aún no ha participado, ahorita saque su celular, síganos. Y dígame, ¿México debería pedir ayuda extranjera para enfrentar a los grupos del crimen organizado? ¿Qué han dicho los mexicanos? A ver, a ver, a ver. 80% dice que sí, hace falta esa ayuda. 20% restante nos dice que no. Arroba Imagen Sea, señores, muy fácil para que nos sigan en cualquiera de nuestras redes sociales. Twitter, Facebook e Instagram. Ahí estamos presentes, ahí está la pregunta. Y mucha información que estamos compartiendo constantemente con ustedes. Y bueno, mire, le cuento. La permanencia de un león y un perro en una casa de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, preocupa a vecinos porque los animales están solos. Y al parecer la residencia también está deshabitada. Por ello, piden la intervención de autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Procuraduría de Protección al Ambiente Estatal para que supervisen las condiciones en las que están estos animalitos y verifiquen si el león no es un riesgo para la comunidad y también para el perrito que está ahí. Cualquier día le da hambre y se lo echa de cena. Mire, en Michoacán, familias desplazadas por la violencia están en medio de un dilema. Por un lado, no tienen dónde vivir. Por el otro, tienen miedo de regresar a sus comunidades porque está el crimen a todo lo que da. Toda la información se la tenemos regresando aquí a Imagen Noticias. No se vaya. El dilema de la migración, incluso dentro del mismo país, tiene mucho que ver con la violencia. Hay mucha gente que sale, por ejemplo, de Centroamérica porque su vida corre peligro. Es una realidad. Es lo mismo que está pasando aquí en Michoacán. Pobladores se tuvieron que ir de sus casas porque hay enfrentamientos armados de grupos delictivos. Lo que están pidiendo es ayuda de las autoridades. No tienen ahorita dónde vivir, no tienen qué comer, pero también tienen miedo de regresar. Y esta es la información. Desplazados de la zona de Tepalcatepec piden ayuda a las autoridades. Aseguran que no tienen comida y el albergue temporal en el que se refugiaban será desmantelado, por lo que no tienen a dónde ir. Además, no pueden regresar a sus casas porque los enfrentamientos entre grupos armados no cesan. Ahorita más o menos tenemos como 100, pero son muchas, son como 3 milas que se desplazaron. Tan solo del lugar de Plaza Vieja tomamos una encuesta y tan solo de Plaza Vieja fueron 700. Debido a la falta de una estancia, tuvieron que instalarse en la cancha municipal. Estaban en la escuela Miguel Hidalgo, nos la proporcionaron porque estábamos muchos amontonados y había las lluvias, este año llovió mucho y ahí se mojaban. Ya no las pidieron, ayer los recogí porque ya van a empezar las clases y van a desinfectar los salones. Y en la iglesia, en San Francisco, también había muchos, pero también ayer ya me los entregaron e incluso ahí los tengo en la cancha, ahí están durmiendo. Muchos de los desplazados han conseguido a dónde ir, otros llevan más de tres meses sin poder regresar a sus casas y piden que las autoridades les ayuden a limpiar la zona, como ellos le llaman, a la intervención de elementos de seguridad para que las células delincuenciales se vayan. Yo lo que le pediría al gobierno es que nos ayudaran porque sí estamos abandonados de mucho tiempo, porque ya tenemos mucho tiempo, que nos ayudaran a limpiar para que la gente regrese a sus casas. La gente quiere regresar. Dicen que contrario a lo que las autoridades aseguran, los enfrentamientos no han cesado. Tenía unos desplazados de La Romera que eran mis familias y los tuve en mi casa y se regresaron hace ocho días, pero dice que los truenos, o sea, avientan como drones, eso no los dejan. Nomás en La Romera hay como dos familias. Un problema más al que tienen que enfrentarse es que algunas personas desplazadas no pudieron rescatar sus documentos, razón por la que no han tenido acceso a despensas que ha enviado el gobierno, ya que no acredita en su residencia. Aunado a esto, la rehabilitación de carreteras es casi nula, por lo que la ayuda de municipios cercanos no llega. Para Imagen, Miguel García Velázquez. Ahora imaginen lo que sienten miles, miles de familias mexicanas que tienen algún integrante de su familia desaparecido por violencia, por el crimen organizado. Vaya usted a saber, y que no tienen un cuerpo que velar, a quién rezarle, a quién despedir, hacer un servicio funerario. Mire, le platico que unos 160 colectivos, integrantes de estos 160 colectivos, se reunieron en octubre en esta Brigada Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas y tuvieron actividad importante, han tenido en Morelos. Hayeron al menos 10 puntos con restos humanos. Tras 11 días de labores, la Brigada Nacional de Búsqueda confirmó la localización de 7 puntos con restos óseos y 3 con cuerpos completos, de los cuales 8 se encontraron en el municipio de Yecapixtla, donde podría estar la narcofosa más importante de la entidad. Suman 10 hallazgos en total. De estos 10 hallazgos, dos, tres cuerpos, perdón, ya han sido procesados por la Fiscalía del Estado en el lugar de Yecapixtla, pero además decir que hay zonas de interés para la brigada. Y entre estas zonas de interés que tenemos identificadas, están dos lugares. El principal hallazgo fue realizado en la comunidad de Yecapixtla, en el paraje Mitlalcingo, donde presumen podría haber una fosa con más cadáveres. Y hasta el momento, solo se han explorado 800 metros, pero se sospecha podría ser más grande su extensión. Estamos teniendo una serie de hallazgos muy importantes en el lugar, en Yecapixtla, que perfila a convertirse en una fosa masiva, en una gran fosa masiva en el Estado. Nosotros continuaremos trabajando. La brigada no ha terminado su jornada de trabajo en búsqueda en campo. Durante los 11 días de trabajo participaron 160 colectivos, 300 personas, y una vez que se termine la búsqueda, el fin de semana, una comisión de observación de las víctimas se quedará en las búsquedas, pese a las renuencias de la Fiscalía de Morelos. Nos sumamos al llamado a las autoridades. Es un derecho de las personas desaparecidas el poder participar activamente en las búsquedas. Así ha sido establecido por diversos mecanismos internacionales, derechos humanos. Además, los colectivos de búsqueda en Morelos localizaron cinco personas desaparecidas con vida en los centros penitenciarios de la entidad y se les dará seguimiento a cada uno de los casos. Con información de Pedro Tonantzin, Imagen. Y mire, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dijo que la Sedena, en conjunto con la Marina y la Guardia Nacional, han participado activamente en el plan de apoyo a Guerrero para el combate a la inseguridad. Cifras recientes indican, señalan este descenso en la cifra de homicidios vinculados a la delincuencia organizada, porque en el 2020 se registraron 1,122 y en lo que va de este año se contabilizan poco más de 850. Y miren, Misantla, Veracruz, artesanos trabajaron intensamente para hacer una catrina enorme, monumental y conservar la tradición. Dice que, aunque no tienen un reconocimiento oficial, es la catrina más grande del país. Trece personas trabajan durante casi un mes para levantar esta catrina monumental, la más alta de México. La catrina está sostenida a través de unos tirantes de acero que soportan el peso de la estructura. El tubo ese del asta de bandera es como de 7 pulgadas aproximadamente. Viene bien cimentada desde abajo. De ahí se encarga uno de poner unos aros como para atornillar los tirantes. A cada dos metros se le va dando el círculo para que posteriormente de ahí ir armando poco a poco. Y la responsabilidad es muy grande. ¿Por qué? Porque tengo que soldar yo bien, uno por uno, y volver a revisar, porque luego andamos arriba y pisamos y vamos. Prácticamente nos llevamos un mes. A la estructura metálica se le cubre y coloca el torso, al que se le ponen manos y cráneo. Una vez arriba se coloca la parte inferior de su cuerpo. Entonces entra Martín, el artista encargado de vestirlo. Es tela, bajo alfombra, mucho hilo, mucho pegamento, resistol, instalaciones eléctricas, varilla, porque las flores son de varilla, el cráneo es de varilla, los brazos, las manos, todo esto me corresponde a mí. La figura huesuda de la Catrina está vestida con un faldón azul con flecos amarillos, encima un delantal con flores. En su espalda lleva a los alcatraces atados a un rebozo. Que vengan a conocerla, Catrina. Mira, hay una en Zapotlanejo, Jalisco, que mide 18 metros o 16, no sé, ella tiene el récord de Guinness. Nosotros no tenemos récord Guinness, pero es más alta que aquella. No tenemos el reconocimiento porque Guinness cobra para eso. Estoy orgulloso de ser mi santeco, de que nos den permiso de exponer nuestro trabajo, nuestra creación, la creatividad, que también los misantecos tenemos. La Catrina Monumental se encuentra en el centro de la cabecera municipal de Misantla, en el estado de Veracruz, y será retirada después del 20 de noviembre. Para Imagen, Roxana Aguirre. La culpa, que es el gran pretexto que tienen a nivel nacional, que lo hagan es injustificado, pero yo los quiero ver en unos años ya, con todos los instrumentos a su alcance, ojalá puedan resolver este tema que agrava tanto a los michoacanos y a los mexicanos. El joven Peña, desde que en el 2018 dejó la presidencia, lo que quiere es andar... Dicen que vive en Madrid, en España, en uno de los fraccionamientos más caros, en una casa muy cara, pero ha querido pasar desapercibido de la vida pública. Este domingo, en Roma, en uno de los hoteles de la cadena Rocaforte, que se llama Hotel de la Ville, este lujoso hotel de la Ville, de la cadena Rocaforte, cinco estrellas, donde fue captado, es uno de los tres mejores que hay en Italia, se ubica en la vía Turnovoni, que es famosa por las boutiques italianas de alta costura, hay Gucci, hay Ferragamo, Bulgari Tots, Roberto Cavalli, ya saben, puras cosas así, para que usted se vista como... digo, para que usted se vista muy bien, como el señor Peña, y todo tiene un... Bueno, el costo es de 22 mil pesos por noche, por una o dos personas, además de tener tres restaurantes, un spa, 66 habitaciones elegantes, estilo siglo XVII, pisos de madera, baño de mármol, como le gusta, porque así lo traía en el avión también, tiene baldosas de terracota hechas a mano, y además todas las habitaciones son insonorizadas, es decir, que pueden estar gritando los de junto, usted sabrá por qué, y no lo va a escuchar, también comenta con un centro de negocios, sala de reuniones, servicio gratuito de traslado al aeropuerto, y al mismo tiempo que estaba hospedado, Angelina Jolie, por ejemplo, precisamente la usuaria Karen, quien difundió el video, estaba afuera del hotel, pues así están las cosas con don Enrique. Así es, es lo que dicen, que esta usuaria que subió el video a redes sociales, estaba esperando ver a Angelina Jolie, y se encontró a Peña Nieto, y dijo, voy a aprovechar para aventarle unos cuantos recordatorios de su madre. Improperios. No, no fue de su madre, fue de él mismo, la señora no tiene la culpa de haber tenido un hijo así. Roma, hashtag, el día de ayer fue la tendencia, porque pues estaban hablando justamente de este video, y del hecho de que estuviera Enrique Peña Nieto, en Roma, saliendo de este lujoso hotel, festejando, celebrando el cumpleaños, precisamente de Tania Ruiz, su preciosísima novia, Potosino, porque ahí todas somos preciosísimas. Y bueno, pues lo criticaron mucho, obviamente, porque todos señalaron que ese dinero que se estaba gastando en ese lujoso hotel, le pertenecía a los mexicanos, y que el decirle ratero era poco para lo que merecía, según comentarios ayer en Twitter. ¿Los leemos? Bueno, vamos a leerlos. Vamos a leerlos. No, vamos. Ok. Genaro Villamil es un periodista cercano a la 4T. Mentira o verdad? Bueno, y además es el director del sistema de radiodifusión del Estado mexicano. Mentira o verdad? Es descarado que alguien como Peña Nieto pretenda gastar en una noche en Roma, lo que a un mexicano le cuesta ahorrar 10 años o más. No entiende que no entiende el porqué del enojo en su contra. No entiende que no entiende el porqué del enojo en su contra. Pues así dijo. Eso dice ahí. Octavio Ortega dice, un sábado por la noche fue los soya en las lomas, ahora Peña Nieto en Roma, cortados por la misma tijera. Pues venían del mismo sexenio, entonces por ahí van. Karen. Ahí ya es la que publicó el video. El expresidente Enrique Peña subiéndose en taxi, celebrando el cumpleaños de su novia, mientras le grito que es un ratero y que se merece la cárcel. Qué bueno que ni en Roma anda tan cómodo y que hay mexicanos exponiéndolo, aunque bien que se queda en el hotel de 2000 la noche. 2000 euros. Pues sí. Depende de la habitación. Exacto. Y Carlos Tag le dice, Peña en un momento saca su manita para saludar y la Tania le guarda el brazo. Tal vez no le molesta que le digan que es un ratero. Modesta vida en Roma pagada por los mexicanos. Sí, estaba saludando. Pero ¿qué pasó? ¿No iban a juzgar expresidentes? Que hacia allá no debería estar aquí declarando y defendiéndose en un juicio. Aquí además deja eso, también su casa ahí en Madrid. Supuestamente, presuntamente, todo es presuntamente. En el país de las presuntas mentes. Vamos con la presunta cristal. Vamos, cristal. En este momento me voy a enlazar con mi compañero Ricardo Vitela que nos tiene información de un fuerte accidente. ¿Dónde es, querido Ricardo? Buenos días. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenos días. Gusto saludarlos. Es la zona del periférico, dirección de norte a sur, pasando San Antonio. Es exactamente a la altura de la calle de Murillo. Una jovencita que venía manejando este automóvil de color rojo. Bueno, pues al parecer perdió el control. Se pega una de las agujas de incorporación, Paco, y el vehículo queda totalmente, exactamente montado en esta zona de los carriles laterales con dirección hacia la parte alta. Hay bomberos con la fuerza física, pues están tratando de destrabar este vehículo que quedó prácticamente pues arriba del barandal que separa esta incorporación de los carriles laterales hacia la zona sur de la Ciudad de México. Exactamente es pasando San Antonio. De hecho, hay problemas viales ya en este punto de la zona del periférico y lateral. Para quienes ven casita y piensan llegar hacia la zona de San Jerónimo o Barranca del Muerto, pues van a encontrar este accidente. Prácticamente ahí se ve la parte del motor, Paco, en la parte de abajo, cómo se desprendió el motor del vehículo al golpear parte de esta aguja de incorporación y así quedó montado. Y le voy a decir a mi compañero Ulises Moreno que se venga de este lado. Esto es parte de la pasia que quedó de la defensa delantera. Este vehículo por la parte frontal, para que, bueno, aquí se necesita una grúa para poderlo destrabar de este punto. Y así es como quedó este vehículo de cuatro puertas en esta zona del periférico, mi estimado Paco. Imagínate cómo debe ver el susto para la señorita que venía manejando este vehículo. Pues bueno, la verdad es que sí, bastante fuerte los problemas viales. Lo bueno es que ella está bien dentro de lo que cabe. Eso es lo bueno. Afortunadamente nada más con daños materiales. Ella se encuentra asustada. Ya llegaron sus familiares aquí. Y le espera nada más de que llegue la grúa del seguro. Y se ha trasladado a un lugar correspondiente para liberar esta vía. La limpieza por parte de los bomberos. Y pues el susto nada más, Paco. Afortunadamente nada más quedó ahí. Así es. Y creo que ya los bomberos a fuerza de brazo. Pero ya están casi bajando el automóvil. Ya los veo ahí. De verdad, ¿qué trabajo hacen los bomberos? Son fuertes, la verdad. Son muy fuertes. Mira, ahí van ya. Sí, ya. Con cinco bomberos. Son cuatro atrás. Y uno dirigiendo. Y pues ya prácticamente casi lo están destrabando. A como se dice coloquialmente, a fuerza bruta. Mi estimado Paco lo está incitando ya de esa zona del barandala. Ahí va. Lo que pasa es que el motor no lo pesa mucho porque está desprendido. Pero ya lo destrabaron exactamente de esa zona del barandala. Nada más la grúa para que lo remolque, lo eleve y lo saque de aquí. Es una grúa de plataforma porque también la suspensión de atrás es totalmente dañada. Entonces sí va a ser un poco difícil poderlo arrastrar con una grúa convencional. Pues bueno, te dejo para que los ayudes porque hacen falta manos, Miquel, Ricardo. Hace falta mucha fuerza, mi estimado Paco. Aquí estamos pendientes esta mañana. Buenos días. Échale, échale, Ricardo. Y miren, nosotros vamos a hacer una pausa, pero estamos a cinco meses del despegue en el aeropuerto Felipe Ángeles. Al regresar de la pausa, seguimos resolviendo sus dudas en torno a esta construcción. Específicamente ahora la torre de control, que si está chueca, que si no está chueca. Nosotros fuimos a medirla, ahí a pararnos. El drama de los migrantes no termina, ni en la frontera norte, ni en la frontera sur, ni a la mitad del territorio nacional. La gente del Instituto Nacional de Migración aseguraron 334 migrantes que iban en un tráiler de estos de galletas con un doble fondo. Evidentemente no debe de ser de la empresa porque ahí lo ve que está totalmente, pues bueno, adaptado para llevar a esta gente. Pues por supuesto, imagínense en qué condiciones, ¿no? Unos ya estaban con sofocación, otros también deshidratados, etcétera, la falta de ventilación. Eran principalmente guatemaltecos, salvadoreños y hondureños también. Y fueron trasladados al Instituto Nacional de Migración para revisar cuál es el estatus de cada uno de ellos. El conductor del tráiler fue detenido, evidentemente, está ya en el Ministerio Público. En Tamaulipas también hubo detenciones. Estas fueron a cargo del ejército a 152 migrantes de diversas nacionalidades. Ellos iban en 47 vehículos en caravana, en autos compactos por una brecha en Camargo. No traían, evidentemente, ningún tipo de documento para estar en México. Fueron puestos también a disposición del Instituto Nacional de Migración en Reynosa. Y también, pues, para que hagan sus denuncias correspondientes, porque podían ser víctimas de coyotes. Y vámonos ahora a Tapachula, en Chiapas, donde miles de migrantes, en su mayoría originarios de Haití, de El Salvador, Honduras y Guatemala, salieron rumbo acá, a la Ciudad de México. Los indocumentados son vigilados por la Guardia Nacional. Son centroamericanos, en su mayoría, e iniciaron una nueva caravana. En la quinta de este año, y tras caminar desde la ciudad de Tapachula, en la Comunidad Nuevo México, ya los esperaba la Guardia Nacional y los elementos del Instituto Nacional de Migración, quienes montaron un cordón de seguridad, pero fue disuelto con una estampida. En la irrupción, un niño resultó lesionado de la cabeza. ¿Qué le pasó al niño, señora? Ay, policía, basura, lo tiró. ¿Cómo lo tiró? Se nos dejó ir con una cosa esa que cargan con el paro. ¿Y no estaba muy grave? No, no. Le tiraron ahí. ¿Pero qué tamaño es la herida? Ay, no le dio. Caminan a la Ciudad de México para buscar solución y ser atendidos por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. y por el propio Instituto Nacional de Migración. La mayoría de ellos caminan con un amparo bajo el brazo. Desde hace dos años y otros hasta hace unas semanas, llegaron a Tapachula y no han podido obtener la regulación migratoria, por lo que decidieron organizar la marcha por la paz, la justicia y por la libertad de los migrantes. Algunos caminan en la caravana a pesar de contar con un supuesto amparo que les permite el libre tránsito. Nos hemos amparado ante un juez federal, ustedes pueden ver, no solo nosotros, vienen varios en la caravana amparados con este documento federal. Ahora, nosotros vamos en una caravana, ¿por qué? Porque Migración nos está respetando este documento. Este documento es un documento legal que nos autoriza a poder pasar libremente todo México, de la frontera sur a la frontera norte. Pero Migración lo que hace es que nos está bajando de las unidades de transporte y nos están rompiendo los documentos y nos están regresando a la cárcel en esta ciudad cárcel que es Ciudad Tapachula. La caravana espera partir este lunes desde el municipio de Huehuetán hacia Huizcla. Los organizadores no tienen una fecha específica para llegar a la Ciudad de México y continuar con los trámites de sus documentos. Para Imagen, Gaspar Romero. Nos vamos hasta Michoacán con mi compañero Miguel García Tinoco. Miqueo, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días también para la audiencia de Imagen. Pues alrededor de las seis de la mañana se empezaron a sentir los efectos más fuertes aquí del huracán Rick en la ciudad y puerto de Lázaro Cárdenas. Hemos hecho un recorrido desde muy temprano por toda esta zona y hay muchos árboles caídos y particularmente la dificultad o el peligro que hay es justamente porque hay muchos techos de lámina que se están volando y esto evidentemente pone en riesgo a toda la población. Vemos pocos carros circular por el puerto, Paco, también nos hemos dado cuenta que no hay luz eléctrica en prácticamente toda la ciudad y puerto de Lázaro Cárdenas. También nos han informado, Paco, que donde pegó más fuerte el huracán alrededor de las cinco y media, seis de la mañana, fue en la Unión Guerrero, que es aquí aproximadamente a 45 minutos del puerto de Lázaro Cárdenas, pero aquí los efectos se sienten muy intensos justamente por este meteoro, Paco. Pues sí, mi querido Miguel, hay que tener todas las precauciones, que la gente esté muy pendiente de lo que digan las autoridades, porque está fuerte, muy fuerte. Sí, muy, muy fuerte, Paco. Lo que podemos darnos cuenta es que los vientos es lo que más perjudica, lo que más ha derribado árboles, postes y lo que más pone en riesgo a la población civil. No hay una lluvia así muy, muy intensa, pero sí los vientos es lo que se puede sentir, lo que podemos percibir. Aquí nos encontramos justamente en el centro de Lázaro Cárdenas y hemos visto por lo menos en esta zona, aproximadamente unos un kilómetro de radio aquí en el lugar y alrededor de unos 20, 30 árboles caídos justamente por los vientos, Paco. Pues hay que cuidarse, mi querido Miguel. Muchísimas gracias por tu reporte. Muy buenos días. Buenos días, nos vamos ahora con el señor Enrique Villanueva. Quique, adelante. Como ya le he dicho, mucho se ha dicho en las redes sociales sobre el aeropuerto Felipe Ángeles, especialmente sobre la torre de control. Un usuario dijo que estaba chueca. Por supuesto, nosotros fuimos a ver si estaba chueca o no estaba chueca. Había que estar ahí precisamente, ver cómo se hicieron las mediciones, ver también con los instrumentos que se demuestra que no está chueca, independientemente de lo que pongan en redes sociales. Al mismo usuario que dijo esto, ya lo invitamos a que vaya el propio general Vallejo, nos dé autorización de invitar al usuario a ver si va, para que nos diga y nos demuestre ahí que está chueca la torre. Vamos a verlo. Mucha gente emula en las redes sociales. Ya vi la torre, ya me paré enfrente, ya vi los tensores que tiene adentro. No está movida ni tantito, pero a mí me gustaría que le explique a la gente cuál, o sea, primero cuánto, la fotografía que pusieron en internet, para que usted no caiga en ese tipo de provocaciones que me está escuchando, que se dé cuenta cuánto le habían movido la torre. Bueno, hay una imagen de la torre de control que circula en las redes sociales, que fue manipulada digitalmente para hacerla parecer inclinada. En la proporción de la imagen con respecto a la altura de la torre real, están provocando un desplazamiento de 3.8 metros, una distancia separada del eje vertical de 3.8 metros, es algo irreal. Usted puede ver que no hay tal desplazamiento. Además que no serviría nada, ¿no? No, no servirían elevadores, no servirían radares, tendríamos problemas con todos los equipos especiales y redundantes para la torre de control. Hay otros equipos que también tiene para certificar que siempre esté en el mismo lugar, evidentemente, ¿no? Sí, por considerar que es el edificio más complejo del proyecto, desde su diseño y construcción, fue instrumentado. Es el edificio más instrumentado de todas las edificaciones, es decir, que estamos revisando su comportamiento físico y mecánico. Instrumentamos el fuste de la torre ante elementos estructurales y solicitaciones como viento y sismo. Y estamos instrumentando también la cimentación para ver desplazamientos verticales, o sea, hundimientos y a su vez el bulbo de presión que todo el peso de la torre ejerce. Todos los equipos de instrumentación están funcionando normalmente, no tenemos desplazamientos. No hay hundimientos en la cimentación y además el bulbo de presión se mantiene en el eje central. En el eje central, donde está la mayor cantidad de peso de toda la estructura, bajamos 7.9 toneladas de carga por metro cuadrado, contra una capacidad de residencia del terreno de 50 toneladas, y eso habla de lo ligero que realmente es esta estructura. Y estamos monitoreando constantemente los desplazamientos horizontales en la corona de la torre a través de un acelerómetro. Y eso podemos constatar que el edificio está sano estructuralmente, se monitorea y no hay ninguna inclinación hacia ningún lado. Además de que usted vio el arriostre que tiene con estos tesores. Sí, tiene seis tesores. ¿Cuánto se movió en el sismo el 7 de septiembre? El día, este día 7 de septiembre tuvimos un miento sísmico de 7.1 grados en la escala de Richter. Los instrumentos de verificación nos permiten determinar que tuve un desplazamiento en la corona de la estructura, o sea, en la parte más alta, porque esta estructura funciona como un péndulo invertido, que se mueve más arriba, de 3.6 centímetros, un movimiento ondular momentáneo de 3.6. Muy, exactamente, muy por debajo de lo esperado en el diseño. Es un comportamiento muy adecuado de la estructura de la torre de control. Ahorita lo que estamos viendo es propiamente la cimentación de la estructura. Esta es de concreto reforzado, de un diámetro de 60 metros. Nosotros nos desplantamos directamente en el estratos resistente. A diferencia de otras áreas, no necesitamos una cimentación profunda, debido a que el propio terreno tiene la resistencia suficiente para resistirlo. A partir de aquí nos desplantamos, son 88 metros de altura, tenemos la visual completa a todo el aeropuerto, a todos los umbrales. El peso del cajón de cimentación es de aproximadamente 15 mil toneladas, siendo a su vez ocho veces mayores del fuste. La construcción de la cimentación de la torre de control inició a finales de octubre de 2019 y concluyó a principios de marzo de 2020. Y asimismo, el fuste y los edificios adosados fueron concluidos para febrero de 2021. General, estamos también ahorita viendo en frente de la torre de control ya el edificio terminal del aeropuerto. Terminal de pasajeros. Terminal de pasajeros. ¿Qué avance tienen ahorita en este momento? En conjunto todo el proyecto tiene un 73.5% de avance. Y los edificios llevan un avance distinto. La torre de control debe haber un avance del 90%. Y el edificio terminal de pasajeros está a un 75% de avance. La seguridad de los aviones también van a tener estos sistemas de aproximación con visibilidad cero, que son muy importantes y pocos aeropuertos los tienen. En México no hay un sistema de aterrizaje por instrumentos categoría 3. Así las cosas, usted tome la mejor opinión, la mejor decisión. Y el rockstar de la aviación, el señor Quique Villanueva, que casi casi es como los hermanos Wright, nos preparó una cápsula de otro avión increíble. La semana pasada vimos el F-5. Ahora toca el turno de la serie H. Y esto que les voy a mostrar me emociona muchísimo. Primero porque es orgullosamente mexicano y porque además marca la historia y los inicios de la Fuerza Aérea en México. Estamos hablando de 1918. Este avión que tengo a mi espalda es el serie H. Para que se den una idea, de entrada vamos a empezar por el motor. El motor es de fabricación mexicana. Se llamaba el Alstadl, que tenía más o menos una productividad para volar más o menos a unos 60 kilómetros por hora. Con una altura, imagínense nada más. Estamos hablando que en una ciudad podía volar a 45 metros de altura y en un descampado a unos 60, 65. Si hacemos la relación, estamos hablando que la altura máxima de esta máquina sería la mitad o un poquito más arriba de la torre latinoamericana. Está operativo y está funcional. Si nosotros ahorita le diéramos, como el teniente lo estaba mostrando, vuelta a la hélice, podría empezar a arrancar. Esta fabricación mexicana, estamos hablando que en la revolución empezaron con toda esta idea de que nosotros también podríamos tener aviones que fueran funcionales tanto para algún tipo de batalla como para quizá en algún momento un uso militar. Todo es mecánico. Estamos hablando que funcionaba con algún tipo de gasolina, más o menos lo que ahora podría venir siendo una gasolina de alto octanaje. Tiene todas las partes mecánicas. El interior tiene un volante y tiene algunos pedales. Con estos pedales puedes mover tanto los alerones como la cola con todos estos cables que están pasando de este lado. Algo que me estaban mostrando que era muy interesante, imagínense, a ver, nos vamos a ir a 1918. El piloto no solo tenía que ser una persona muy diestra en la cuestión aeronáutica, sino que también tenía que hacer 20 mil cosas a la vez. Ahí les va. Tenía que pilotear el avión, pero también tenía que llevar consigo en las piernas alrededor de dos bombas, las cuales tenía que calcular dónde tenía que lanzar. Y ahora les voy a mostrar algo bien interesante. En esa parte de enfrente donde están estos dos chipotes, ahí podían ir una ametralladora. Entonces, imagínense nada más. El piloto venía en su trabajo de volar. Después, si tenía que mandar una bomba, la agarraba de su pierna y la lanzaba. Pero si también tenía que atacar, lo hacía con la ametralladora. Esto en situaciones de que solo estuviera en él y que no le estuvieran disparando desde tierra o que tuviera un otro avión que lo estuviera siguiendo. Y ahora me encuentro en una parte interesantísima del avión, el tren de aterrizaje. Este tren funciona, obviamente, de una manera muy al estilo de 1918. Está conformado por una especie de amortiguador. Pero aquí está la magia. Estas son unas ligas que están amarradas tanto a la estructura como al movimiento. De tal manera que cuando la rueda tocaba tierra, esta hacía el movimiento de amortiguación, lo que evitaba que la rueda se pudiera romper, obviamente con terribles consecuencias para el piloto y para la aeronave. Imagínense la creatividad tanto de ingeniería como de ingenio que tenían nuestros constructores mexicanos. Una verdadera maravilla. Orgullo mexicano. Para que se den una idea, este va a estar adentro del museo. Así es que aprécienlo junto conmigo. Estamos hablando del Serie H en el Museo Militar de Aviación del aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Qué les parece? Buenos días, señoras y señores. Siete de la mañana con 31 Minutos. Gracias por seguir con nosotros. Buenos días a quienes están levantándose esta mañana ya con cafecito. Les ofrecemos esta bellísima imagen que creen de uno de los puertos más famosos del mundo. Y aquí está, en México, Acapulco, Guerrero, que en las últimas horas se vio afectado por las intensas lluvias provocadas por el huracán Rick, que ya es categoría 2 y tocó tierra la madrugada de hoy. Pero miren, como si nada, se sigue viendo padrísimo. Saludos a la gente de Acapulco que no reciben sus hogares todos los días. Y también a mis queridos tuiteros que se esfuerzan en enviarnos sus fotografías muy hermosas, cada vez más artísticas, como esta de G.J. Dice, de Don Duero, dice así, así amanece. Buen día desde Saltillo, Coahuila. Muchísimas gracias. Ahí estamos viendo el cielo muy hermoso. Gracias por compartir esta imagen. Y tenemos otra fotografía de Cris Abrego. Dice, abre tus ojos, así amanece en el Marqués Querétaro. Excelente semana para todos. Igualmente para ti. Muchísimas gracias, Cris. Vean qué bonita imagen. Ahí, muy temprano, me imagino, debe de ser, por como se observa el cielo, apenas aclareando la mañana. En estos momentos salimos a las calles de la Ciudad de México con Atalo Mata. ¿Dónde andas, Atalo? Buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días. Pues aquí en el Monumento a la Revolución, fíjate que con este regreso a las celebraciones del Día de Muertos, pues el año pasado estuvo muy complicado por lo de la pandemia. Se cancelaron entre ellos, por ejemplo, el desfile del Día de Muertos, algunas otras conmemoraciones, pero pues ahora ya con semáforo verde todavía aún, pues la gente está saliendo a celebrar y las autoridades pues también están participando en esto. Jonathan Ramos nos muestra aquí en el Monumento a la Revolución cómo hay 10 cráneos gigantes. Son los Frida Cráneos, que ya les llaman así, están inspirados obviamente en Frida Kahlo, esta pintora mexicana. Y estamos aquí con Enrique Gou. Él es director de Arte y Cultura de la Alcaldía Cuauhtémoc. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, muy bien, Natalo. Aquí estamos, a tus órdenes. Oye, ¿qué nos puedes decir de este proyecto? La verdad, llama mucho la atención. Fíjate, Paco, a esta hora de la mañana ya la gente se está tomando fotografías y todo ahí. Toda la noche, todo el día. Ayer más o menos descontabilizaron más o menos 18 o 20 mil personas ayer. Estuvimos viniendo desde la madrugada, todo el día a ver estos Frida Cráneos, que la verdad están preciosos. Es un proyecto de la Alcaldía Cuauhtémoc, apoyado obviamente por nuestra alcaldesa, la doctora Sandra Cuevas. Y es una compañía que nos apoyó, Locotown, nos dio los cráneos, la base de los cráneos. Y se me ocurrió hacer una convocatoria en el Jardín del Arte, que está ahí en Sullivan, que por cierto es el Jardín del Arte más grande del mundo, abierto. Son 600 pintores los que tenemos ahí, más de 600 pintores. Hicimos una convocatoria y escogimos a los 10 mejores, a los 10 mejores proyectos. De hecho, hay cráneos que los pintó una sola persona, hay cráneos que los pintaron dos personas y luego hay unos de un colectivo. Hay uno, tenemos alumnos del INBA que están por ahí atrás, que ellos, entre varios alumnos, lo hicieron. Y la verdad, nunca pensamos, ni la alcaldesa Sandra Cuevas, ni yo, ni los pintores, ni nadie, que iba a ser un éxito total esto. De hecho, el primer día los pusimos sobre la banqueta, nada más, y después tuvimos que cambiar, o sea, que era explanada por el amontonamiento de gente, la aglomeración de gente, que quieren acudir a ver esto. La verdad, fue una gran sorpresa. Ya hemos salido noticias en todo el mundo, en Rusia, en China, en Japón. Ya nos pidieron los cráneos para llevarlos para allá. Ayer hablé con la alcaldesa, que la verdad, la alcaldesa Sandra Cuevas ha apoyado mucho la cultura, ha fomentado mucho la cultura con ella. Y en la calidad cual tenemos que es el corazón, el corazón de México, va a ser el corazón de la cultura de México también. Oye, son cinco cráneos de un lado y de otro. ¿Qué material, de qué material están hechos? Porque tienen toda la característica, podemos ver, de Frida Kahlo, ¿no? Tienen los colores, tiene su balerina, tiene su peinado, ¿no? También las trencitas. La base es de fibra de vidrio, si son en un molde, se hace fibra de vidrio, después se le pone yeso, después se le puso un sellador para que lo puedan pintar. Después de pintado, se le pone otro sellador para que no, para la interperie, no se desgaste nada. Y algunos desgastos de la gente se ha llegado. Les pido a la gente que los cuiden, por favor, son de todos, ¿sí? Y les tengo una sorpresa también para febrero. Vamos aquí hasta el día 9, ¿sí? Los pueden venir a ver, ya a partir de hoy se iluminan, porque también ha sido tanta la afluencia de gente que se van a iluminar en la noche. En febrero tendremos unos corazones también. En abril vamos a tener unas vacas y en julio unos balones conmorativos del mundial. Ah, porque viene el mundial de Qatar, ¿no? Entonces hay que atraer a la gente. Bien, por ejemplo, el jueves otra actividad de la alcaldía Cuauhtémoc y la dirección de Arte y Cultura. Vamos a tener una gran ofrenda monumental en la calle Chile 13, junto con los de la calle Las Novias y con los de Procéntrico, que son los comerciantes establecidos de la Ciudad de México, con el señor Alejandro Gasal. Vamos a tener una ofrenda ahí. La inauguramos a las 12 del día, el jueves, están ahí en la calle Chile. Está muy bonito, es un hospital COVID. Vamos a conmemorar a los que fallecieron en esta pandemia, la gente del centro. El día viernes también tenemos en el Jardín del Arte que está ahí en Sullivan, ¿sí? Vamos a tener una gala de catrinas. Va a ser una pasarela dentro del jardín con catrinas vestidas de novia y de 15 años también, donde van a participar vestidos de la calle de las novias y también de los de la lagunilla. Van a tener algunos muestras ahí también. Digo, van a ser de novia de 15 años, mucha variedad. Tenemos el sábado, tenemos también aquí nosotros en la alcaldía Cuauhtémoc, vamos a tener en la Ciudadela danzón, a la danzona continental. Pueden ir a bailar danzón con la danzonera. va a estar abierto al público. El día 6 vamos a tener un homenaje a los hermanos Carrión, cumplen 61 años de haberse creado. De vida son más, pero ya no son, ya no son, ya no son, ¿cómo se va? Las ciruelas, ya son pasitas, como les digo, a ver mis amigos Carrión. Oye, bueno, dentro del marco del Día de Muertos, pues ahora ya nos explicabas ahorita todas las actividades que van a tener. La verdad, hay que invitar a la gente a que venga, que cuide estos cráneos, que los disfrute, que se tome fotografías. Incluso el turibús, Paco, el turibús, nos estabas diciendo, Enrique, va a estar haciendo paradas aquí, obligadas para que los turistas vengan y puedan disfrutar. Ayer venimos, ya unas filas tremendas, la gente bien organizada y hace una fila al centro, no sé, muchísimas personas y estaban pasando cráneo por cráneo, familias completas, hasta con los perritos, de verdad, llegaban, se acercaban y van a venir hoy a retocar, los artistas van a venir a retocar sus cráneos por algunas causitas que le han dicho a la gente, hay que cuidarlos, la gente, esos cráneos son de la alcaldía de Cuauhtémoc para México, para el mundo en total. Muy bien, Enrique, muchas gracias. Gracias a ustedes, Paco, muchos saludos. Gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por fijarse en nosotros. Muy bien, gracias. Pues ahí está, Paco, la gente tiene que venir, tiene que disfrutar de estos cráneos, de colores, traer a toda la familia, siempre el cubrebocas, la sana distancia, es importante porque pues ya aunque estamos en semáforo verde y ya podemos salir a las calles, visitar lugares públicos como este, de cualquier forma pues hay que irnos con calma y todavía protegernos unos a otros. Así es, como debe de ser, querido Atalo, muchísimas gracias. Hasta luego, Paco, un abrazo fuerte. Dos de vuelta y buenos días. Cristal, adelante. Gracias, Paco, vámonos ahora a Puebla, donde autoridades del medio ambiente se vieron en la necesidad de suspender una obra. ¿Cuál es esta obra? La construcción de un muelle ahí a la orilla de la laguna de Alchichica, situada en el municipio de San José. ¿Por qué la suspendieron? Fíjense que durante los trabajos de cimentación hubo daños a la biodiversidad ahí en la zona. Se trata de 12 postes de concreto que fueron colocados de manera ilegal, igualmente una estructura metálica, pusieron baños, regaderas, todo esto dentro del área natural protegida. Imagínese usted, la obra afectó a recifes microbianos considerados como el registro de vida más antiguo del planeta con 3.500 millones de años. Y bueno, ya está con nosotros en el estudio el señor Rodrigo Pacheco Pachecation, precisamente para hablar de los ganadores, los perdedores y de lo que ha dado a conocer el Inegi. Miquel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, mi Paquito Pacheco. Vamos arrancando este lunes. Oye, mi Paco, varios asuntos, uno de ellos es que el Inegi acaba de dar a conocer hace un rato la encuesta nacional de ocupación y empleo. Esto corresponde a septiembre. Lo que completa, pues digamos, los datos del empleo formal que ya había dado a conocer el IMSS, en donde de enero a septiembre se crearon ya 821 mil puestos de trabajo formales, lo cual ya habla de una recuperación después del impacto de la pandemia. Pero, ¿qué ha pasado con el empleo abierto, es decir, el formal y el informal? Hay 2 millones 400 mil personas desocupadas, son 100 mil menos que en agosto, esta es una buena noticia. Ahora vamos a ¿cuáles son los sectores ganadores y perdedores en términos de empleo abierto? Bueno, los sectores que más crecieron fueron el comercio y los servicios de restaurantes, alojamientos, servicios profesionales y también financieros, así que esa es buena noticia, el sector de los restaurantes se va reactivando junto con la economía. ¿Cuáles son los perdedores? El gobierno y organismos internacionales perdió 88 mil puestos de trabajo, son formales, porque finalmente pues los del gobierno tienen que ser formales, sería muy difícil que no lo fueran. Ahora, la industria extractiva y de electricidad se eliminaron 31 mil puestos de trabajo, no lo atribuyo a la contrarreforma eléctrica, porque todavía es muy pronto ni se ha aprobado, pero bueno, pues a lo mejor del lado de la minería sí ha habido algún impacto. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? El sector informal que sigue siendo enorme, 56% de los trabajadores en México están en el sector informal. Es uno de nuestros grandes problemas. Es el gran problema. Es una de nuestras grandes cargas, porque finalmente por más que tú quieras llevar a los chavos a que tengan su RFC y tal, si están en la informalidad, pues de todos modos nunca los vas a agarrar. Y ahí sí creo que el régimen de confianza este que ha definido el SAT avanza en ese asunto, es decir, no lo va a resolver evidentemente, porque eso no se va a resolver más que en unos 10 años si le echamos todos muchísimas ganas. Y otro dato que también es un riesgo permanente de este país, mi querido Paco, es que el 55% de los que trabajan en México ganan hasta dos salarios mínimos. Y como sabemos, pues con eso simplemente realmente no alcanza. O sea, el 55% de los mexicanos que trabajan pues ganan hasta dos salarios mínimos y eso nos ayuda a entender pues en qué país vivimos en términos de ingresos. Así es, todavía tenemos muchísimo por recordar. Muchísimo. Miquel Horro, muchísimas gracias. Gracias, como siempre, señor Kikeyreya Nueva, adelante. Muchas gracias, Paco. Vivir al lado de un médico es una experiencia interesante. Cuando eres niño no te explicas por qué casi nunca está contigo, por qué le dedican más tiempo a desconocidos o qué los hace bajar a su familia del auto a segundos de irse a una fiesta y por qué en algunas reuniones nunca falta el amigo o el familiar que llega con la bonita frase qué bueno que lo veo, Doc, fíjense que me duele aquí. Pero también vivir con uno, a diferencia del resto, hace que no le tengas miedo al teléfono cada vez que suene de madrugada, a verlos partir a mitad de la noche aun cuando hayan tenido una jornada pesada y que los hospitales son más armoniosos de lo que te imaginas, lugares que se convierten en segundas casas donde hasta los olores más raros son parte de los gratos recuerdos de ver a papá o a mamá trabajar. Si te partes la cara de niño, una parte de ti, la que no te hayas partido, sabe que puede estar tranquilo, pues a diferencia de los demás, tú tienes a alguien que sabrá perfectamente qué hacer cuando llegues a casa. Cuando los ves hablar por teléfono, tratas de aprender o al menos repetir todas esas palabras raras que tienen los medicamentos y que ellos se saben de memoria. Siempre los verá cerca de un libro en donde hasta los dibujos son más complejos que las palabras. Sus seminarios son de otro planeta. Cifras, números, fotos y estadísticas kilométricas que los hacen pasar horas y horas estudiando aun cuando el evento sea en la playa. Todos metidos en el tema con una mirada como quien ve un clásico de fútbol los domingos por la tarde. Quizá por eso es injusto que cuando algo sale mal la gente diga ¡Ah, qué tarugo es el doctor! ¡Ah, pero si sale bien! Todo es gracias a Dios! Cuando en realidad más bien es una balanza entre creencias, fe, conocimiento y mucho corazón. Son tercos, testarudos y soberbios por naturaleza. Quizá porque pocos pueden presumir que trabajan con la vida de los demás. Ante el peligro y por más que se los pidas nunca dejarán de velar por el resto pues ante todo está el deber. Y aún en la pandemia sabes que primero estarán sus pacientes con quienes luchan batallas ante enemigos invisibles cada vez más peligrosos que ponen a prueba todas sus neuronas. Una élite con defectos pero con miles de victúres. Seres humanos que se ponen la bata como cuando la mujer maravilla Superman se coloca en el traje por primera vez. Hombres y mujeres que merecen todo nuestro apoyo en los tiempos del COVID. En un país con casi dos años sin descanso en donde el político jamás sabrá lo que es trabajar en las condiciones de un médico. Quizá por eso creen que es más útil el dinero en un cajón que en un servicio hospitalario. Doctoras y doctores por el sábado pasado felicidades en su día. Y ahora ahora vamos con Robert y los deportes. ¡Felicidades, Dani!